La pregunta sobre si las mascotas van al cielo es una de las más inciertas dentro del cristianismo, especialmente cuando consideramos ese vínculo tan profundo que muchas personas desarrollan con sus animales. A pesar de que la Biblia no aborda explícitamente el destino eterno de las mascotas, podemos encontrar diversas perspectivas y pistas en las escrituras que nos permiten reflexionar y enriquecer nuestra comprensión. Desde el principio los animales fueron creados por Dios como parte de su creación perfecta. En Génesis capítulo 1 desde el versículo 24, Dios crea a los animales tanto los que habitan la tierra como los que vuelan por el aire y nadan en el mar, y declara que son buenos. Este uso repetido de bueno refuerza el valor que tienen los animales para Dios. Como parte de un mundo que inicialmente estaba libre del pecado, de la muerte, este valor es subrayado por la relación de los humanos con los animales. A Adán se le dio la responsabilidad de nombrar a los animales. Como figura en Génesis capítulo 2 versículo 19. Esto implica sin dudas una relación de cuidado y administración. Además en Proverbios en el capítulo 12 versículo 10 se recuerda que el justo cuida de la vida de su bestia. Esto por supuesto refuerza la idea de que el bienestar animal es importante para Dios. Este pasaje nos está indicando la responsabilidad moral de los seres humanos hacia los animales. Esto por supuesto implica que Dios se preocupa profundamente por ellos. Sin embargo, el pecado introdujo la muerte y la corrupción en este mundo. Tanto los humanos como los animales sufrieron las consecuencias de la caída. En Romanos capítulo 8 versículos 19 y 22 la palabra menciona que toda la creación gime a una y está con dolores de parto hasta ahora. Esto sin duda significa que no solo los humanos sino también los animales anhelan ser liberados de la esclavitud de la corrupción. Esta redención futura sugiere que en la nueva creación las cosas volverán a ser como eran en el Edén cuando no había violencia ni muerte entre los animales. En este sentido algunos teólogos sugieren que la redención que Cristo trajo al mundo puede no estar limitada solo a los seres humanos sino que también podría incluir a los animales ya que son parte de la creación de Dios. Esto en sí es apoyado por las visiones proféticas de un mundo restaurado tal como se menciona en Isaías en el capítulo 11 de los versículos 6 al 9 donde se describe un reino de paz en el que el lobo habitará con el cordero, el leopardo se echará con el cabrito y el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos. Claro que aunque esta imagen puede ser simbólica, también sugiere un futuro donde los animales forman parte de un mundo completamente renovado. Una cuestión central en este debate es si los animales tienen alma. Eclesiastes 3.21 plantea una pregunta muy intrigante. ¿Quién sabe si el aliento del hombre sube arriba y el aliento del animal desciende abajo a la tierra? Algunos estudiosos argumentan que los animales tienen un alma viviente en el sentido de que tienen conciencia, emociones y voluntad pero no un alma inmortal como la de los humanos quienes fueron creados a la imagen de Dios como figura en Génesis 1.26-27 Sin embargo, hay otros que creen que la Biblia deja espacio para que los animales también tengan una especie de alma o vida espiritual aunque de una naturaleza por supuesto diferente a la de los humanos La idea de que los animales puedan tener una existencia eterna se refuerza en parte por el amor y el cuidado que Dios demuestra hacia ellos a lo largo de las escrituras En Mateo 10.29 Jesús menciona que ni siquiera un gorrión cae a tierra sin que el Padre Celestial lo sepa lo que muestra la compasión que Dios tiene hacia toda su creación La Biblia nos habla de un nuevo cielo y de una nueva tierra Esta promesa que se describe en Apocalipsis capítulo 21 versículo 1 es una de las grandes esperanzas del cristianismo Aunque la palabra de Dios no ofrece detalles sobre si nuestras mascotas estarán allí Si sugiere que este será un lugar de gozo pleno donde Dios mismo enjugará toda lágrima de los ojos de su pueblo Algunos argumentan que si nuestras mascotas fueron una fuente de alegría y amor en la vida terrenal podría ser posible que Dios permita que formen parte de nuestra experiencia eterna Esto en realidad se alinea bastante bien con la idea de que el cielo será un lugar donde nada nos faltará y donde Dios en su bondad infinita podría conceder el reencuentro con los seres que amamos incluyendo así a nuestras mascotas Es cierto por supuesto que esto se trata solo de una especulación pero muchos encuentran un consuelo en la idea de que un Dios amoroso no ignoraría los vínculos afectivos que formamos con los animales en la tierra No olvidemos el relato del arca de Noé En Génesis 6.9 Dios no solo salva a Noé y a su familia sino que también lo hace con un par de cada especie de animales Esto muestra que Dios valora realmente a los animales como parte de su plan de salvación y de restauración Algunos teólogos ven en esto un anticipo de cómo los animales pueden ser incluidos en la redención final de todas las cosas Existen también eruditos cristianos contemporáneos como es el caso de C.S. Lewis que han especulado que los animales podrían tener un lugar en el cielo pero no por sus propios méritos sino que sería a través de su relación con los seres humanos Lewis sugirió que los animales que han sido amados y cuidados por los humanos podrían de alguna manera ser elevados a la vida eterna a través de esa relación amorosa Por otro lado, San Francisco de Asís conocido por su profundo amor hacia los animales veía a estas criaturas de Dios como seres que merecen respeto y cuidado y algunas de sus oraciones y escritos sugieren que los animales también glorifican a Dios a su manera Queridos hermanos y amigos con todo este análisis podemos decir entonces que aunque la Biblia no ofrece una respuesta definitiva sobre si nuestras mascotas irán al cielo o no podemos estar seguros que Dios en su infinita justicia y misericordia cuidará de toda su creación Los animales son una parte importante de la vida en la tierra y han sido creados por Dios con un propósito Al final podemos confiar en que cualquier decisión que Dios tome sobre nuestras mascotas será buena y justa y que el cielo será un lugar de plenitud paz y amor en el que nada nos faltará Déjame tus comentarios acá abajo sobre este tema me encantará leer sus opiniones el like me ayuda muchísimo y bueno, nos encontramos en el próximo video que Dios les bendiga ¡Gracias! ¡Gracias!